Bien, sean ustedes bienvenidos a el curso de Comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Surtecho. Muy buenos días tengan todos ustedes. Tengan un excelente día. Que este día esté lleno de aprendizajes positivos. Recuerda que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Muy bien, el tema que el día de hoy vamos a tocar es el uso de la G y la J. Díganme ustedes, ¿quién no ha tenido en algún momento la duda, ya, de al momento de escribir, tenernos la duda si es que se escribe con G o con J? Pues bien, el día de hoy vamos a reforzar muchísimo este tema para que esa duda ya no esté, ya no exista. Muy bien, el propósito de nuestra clase es aplicamos las reglas de ortografía para el correcto uso de la G y J. Es decir, que saliendo, terminando esta clase, ya no van a haber más dudas. Vamos a estudiar todas las reglas de ortografía para que escribamos correctamente. El uso de la G. Iniciamos con la G. Son seis reglas. La primera regla, ¿cuál es? Usamos G cuando se debe agregar una U en las combinaciones G y G, si se quiere obtener el sonido suave de la G. Es decir, si queremos obtener el sonido G o G, le tenemos que incluir la U en medio, ¿ya? Porque si no, diría G o G. Ejemplo, guerrero, extingue, guiar, y etc. ¿Verdad? Hay bastantes palabritas más que tienen esta G o G. La regla número dos. Debemos utilizar la G en palabras que terminan en ligero o ligera e hígeno. Ejemplo, ligero, ultraligera, oxígeno, antitusígeno. Ya como podrán ver, todas estas palabritas que terminan en ligero o ligera e hígeno se escriben con G. No lo olvides, recuérdalo. Regla número tres. Se escriben con G los verbos terminados en G y GIR, excepto tejer y crujir. Ya sabes, todos los verbos terminados en G o G son con G. Menos tejer y crujir. ¿Ya? Ejemplo, proteger, escoger, restringir, unigir. La regla número cuatro. Se escribe con G las palabras que terminan en giénico, génica, ginal, y ginoso o ginosa. ¿Ya? Todas aquellas palabritas que tengan esas terminaciones se escriben con G. Ejemplo, higiénico, marginal, y oleoginosa. Y la regla número cinco. Es para las palabras que terminan en gerar y gismo. Ejemplo, exagerar, refrigerar, neologismo. Y por último, la regla número seis. ¿Cuál es la regla número seis? Se utiliza para las palabras que terminan en higiene y gén. Ejemplo, higiene, origen, aborigen. Muy bien, yo sé que todos ustedes están aprendiendo todas estas reglitas. El uso de la J. ¿Cuándo debemos utilizar J? Acuérdate, por favor, ya. También son seis reglitas simples de memorizar. Regla número uno. Se utiliza la J en las palabras que tengan el sonido ja, jo y ju. Allí no hay duda, ¿cierto? Porque si le escribimos la G diría ga, go y gu. ¿Verdad? Ejemplo, alforja, joven, juramento, etc. La regla número dos. Utilizamos la J en palabras que terminan en jero o jero. Ejemplo, agujero, pasajero, extranjera, botijera. Simple, ¿verdad? La regla número tres. Utilizamos J para las palabras que terminan en aje y eje. Ejemplo, viaje, selaje, semieje, maneje, menaje. La regla número cuatro. Es para las palabras que empiezan con ad y of. Ejemplo, adjudicar, adjunto, objetivo, objeto. La regla número cinco. Se escribe con J todas las formas verbales pretéritas y subjuntivas de los verbos conducir, decir, traer y deducir. Ejemplo, ¿cuál es el pretérito del verbo conducir? Conduje, ¿verdad? Decir, dije, traer, traje. Deducir, deduje. ¿Cierto? Entonces, para todas estas formas verbales pretéritas y subjuntivas de estos verbos, se escriben con J. No te olvides. Y por último, la regla número seis. Se escribe con J los verbos que terminan en ja, gea y geó. Ejemplo, aconseja, ojea, mensajeo. Muy bien, chicos. Yo estoy segura que todos ustedes han aprendido estas reglitas. Ahora sí, resolvemos las actividades de clase. ¿Ya? Estoy segura que todos ustedes han podido memorizar estas reglitas tan sencillas. Recuerda que es muy importante desarrollar las actividades en el tiempo indicado. ¿Sí, mis niños? Muy bien, espero que esta clase les haya servido para escribir. Ya saben que las clases que estamos aprendiendo no solamente se deben aprender para la clase, sino para la vida. Ya saben que estas reglas tienen que aplicarlas no solamente en esta clase de hoy, sino en su día a día, en todas las escrituras que ustedes vayan a realizar. Muy bien, chicos. Un abrazo. Los quiero mucho. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.